9 con 40 minutos, ya está aquí nuestro analista político de todos los viernes, desde su callejón, que dicen algunos, si tiene salida, José Alam Chávez. Mi estimado Gabriel, muy buenas noches. Amigo, bienvenido. Buenas noches al auditorio en este fin de semana. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Sí? ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Cómo vamos? Cuéntame hoy de qué callejón nos vas a hablar. Pues mira, estamos a menos de 10 días de que venza el plazo para que los partidos políticos del Estado de México registren a quienes sean sus candidatos a diputados locales y presidentes municipales. En el caso de Toluca, el Partido Acción Nacional no termina su agonía. Anoche, la Comisión Jurisdiccional del Comité Ejecutivo Nacional dio a conocer que ratifica la criatura de Juan Rodolfo Sánchez Gómez, quien fue impugnado tras el proceso interno. Sin embargo, de inmediato, Mónica Fragoso Maldonado, quien participó como candidata a síndico en la planilla de Moisés Díaz Salazar, de a conocer a través de su cuenta de Facebook, que van a impugnar la decisión ante el Tribunal Electoral del Estado de México, con lo que se alarga la lucha interna del proceso interno. Esto mientras el Partido Revolucional Institucional, que actualmente gobierna la capital mexiquense, pues ya de plano se está preparando para los próximos comicios locales. De hecho, el próximo domingo, el Comité Directivo Estatal le tomará protesta a los candidatos que registrará el próximo 26 de este mes. Y bueno, esto mientras también semanas anteriores, la empresa Buendía y Laredas dio a conocer que el PAN está en tercer lugar. Este instituto político que ya fue gobierno en tres ocasiones en la capital, lo coloca en tercera posición respecto a las preferencias del presidente municipal. Fernando Zamora lo colocó con 45% de las preferencias, a la abanderada del PRD, a Nayuritsi, la Iba Piñón le dio el 19%, a Juan Rodolfo Sánchez Gómez el 13%, y la sorpresa es que al partido Morena de Andrés Manuel López Obrador le dio el 4%. Y bueno, pues esto confirma que en el PAN, que alguna vez fue gobierno, que anhela con regresar a la capital, pues no terminan de ponerse de acuerdo, que las partes involucradas llevarán el asunto al Tribunal Electoral del Estado de México, y también tendrían como segunda oportunidad el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y te comentaba que mientras el partido de mayoría, el PRI, bueno, pues sus candidatos se ven preparándose. Raimundo Martínez Carvajal, quien será candidato a diputado local por el Instituto 2, pues anda ahí en el portal comiendo tortas, saludando a la gente. Jorge Omar Velázquez, quien será candidato a la instituto 2, también se está preparando, dejándose ver con la gente. Las candidatas a diputadas federales Marta Hilda, González Calderón en el 34, y Laura Mitzi Barrientos Cano, pues están haciendo sus recorridos. Y bueno, Fernando Zamora, cumpliendo con la ley, pues no aparece públicamente, seguramente está preparándose para la campaña que ya está a unos días, a finales de mes. Inicia esta contienda interna para renovar las 125 presidencias municipales. Ya, entonces, siguen los problemas divididos, muy divididos. Rodolfo Sánchez ha venido a quebrar en buena medida al PAN en Toluca. Sí, esa semana, Genaro Martínez Pérez, el presidente del Comité Municipal, hablaba de que había unidad, pero se confirma de que no es así. Juan Rodolfo no ha logrado acuerdos con todos los grupos internos, y anoche mismo, el equipo de Moisés Díaz Salazar dio a conocer públicamente que van a la impugnación. Si es que esto no termina, y pues todo va a pasar, pueden bajar a Juan Rodolfo a los tribunales electorales, o bien pueden ratificar. Es la moneda, está en el aire. Muy bien, amigo, muchísimas gracias. Gracias, Gabriel, y buenas noches al auditorio, que pasen un excelente fin de semana. Los acompaño a que me lean todos los días en callejóninformativo.com.mx, y nos acompañen los miembros en Juego de Manos a las 10 de la noche.